Este esfuerzo educativo de RITEVE y Mejor Futuro se alinea perfectamente con los objetivos de la Asociación Automóvil Club de Costa Rica, que entre otros pretende mejorar la seguridad vial de la comunidad costarricense. Agradecemos y nos sumamos entusiasmados a la iniciativa. Al poner a disposición del público una avanzada herramienta de enseñanza, los aspirantes a una licencia de conducir tendrán más posibilidades de completar su aprendizaje y aprobar el curso teórico de manejo.